¡Buenas! Soy Jose de Libros por Leer y hago libros sobre vídeos. O era al revés. Yo hoy os quiero hablar de cinco libros que necesito leer. Los libros de los que os voy a hablar no os he hablado de ellos nunca en este canal, por lo que estoy muy contento, que eso significa que siempre hay nuevas lecturas. De hecho, siempre hay libros por leer. Vale, vamos con el primero de todos, que creo que fue una recomendación. No me acuerdo en qué red social, pero bueno, que si me queréis hablar o recomendar libros, pues tenéis mis redes sociales ahora mismo en pantalla, ¿vale? Estoy hablando del libro Blue Screen de Dan Wells, es el primero de una trilogía, creo. Si no me equivoco, este libro ya ha salido a la venta y básicamente consiste en que en el año 2050 todo el mundo está 24 horas online, porque tienen como un chip en la mente, entonces siempre se está conectado a internet. La cuestión es que de repente una chica encuentra una especie de droga, ¿vale? Que en plan te conectas como a otra persona y le da un subidón. Y entonces parece que es todo maravilloso, pero nuestra protagonista le da un subidón a otro chico y entonces los dos se ven inmersos en unas conspiraciones de los chips de todo el mundo. Entonces, no sé si lo he explicado bien, pero a mí me parece una idea fantástica que todo el mundo esté conectado. Muy sensei. Tiene un cierto rollo a una novela que planeé hace unos meses, bueno, hace un año. Entonces, pues tengo interés por dos motivos. Porque me llama mucho la atención la novela y porque quiero ver si no va a ser que la novela que yo vaya a escribir sea un plagio, porque no sea la primera vez que sucede, en plan de que tienes una idea y ya la han hecho, ¿sabes? El siguiente libro que quiero leer es Pequeñas Mentiras, que parece que estoy hablando de pequeñas mentirosas, pero no. Es un libro de Leanne Morarty en el que se basa la serie de HBO Big Little Lies, que está protagonizada por Shailene Woodley, Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Básicamente, cada una de ellas es una mujer en plan ama de casa, de barrio en plan así pijo, todo como muy típico. Pero cada una de ellas tiene ciertos problemas en su vida cotidiana. Y una cosa que en la sinopsis del libro no aparece es que hay un asesinato, ¿ok? Porque en la serie lo sabes desde el primer momento que alguien ha matado a alguien, pero no sabes qué ha pasado. Entonces tú entiendes que son ellas tres, ¿no? Yo entiendo. Y pues nada, hay mucha tensión, hay muchos cotilleos y hay muchas cosas así muy heavy que van sucediendo poco a poco. Además hay tramas muy interesantes en la serie. Pero vamos, que yo quiero leer el libro porque pues creo que puede ser muy interesante verlo desarrollado en papel. Si habéis leído el libro, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Bueno, el siguiente libro del que os quiero hablar, que mira, estoy excited solo de hablar de él porque lo descubrí así de refilón en Twitter, rollo de ¡Ay! Este es muy cool. Y yo, vamos a ver si es tan cool. Y en efecto, muy cool. Creo que no ha salido a la venta tampoco, se llama Literally y lo escribe Lucy Keating, ¿vale? Este libro tiene una idea que ya se ha utilizado en otras novelas, ¿vale? Pero me parece muy interesante. La protagonista del libro se da cuenta de que es la prota del libro. O sea, la autora, Lucy Keating, decide que va a sacar una saga de libros juveniles, pues publicados, ¿no? Y la protagonista de su libro dice No, no vas a planear mi vida, ¿vale? Entonces relájate que yo voy a decidir de quién me enamoro y lo que hago. Entonces la autora dice Pues no, porque yo soy la autora y yo te ordeno. Entonces empieza una guerra entre la autora y la protagonista, pero es que es como si fuera el libro. ¿Sabéis lo que os digo? En fin, una rayada, pero yo estoy... Vamos, eh... ¿Preor derecho ya? Sí. Os contaré qué me parece cuando la lees. Lo siguiente no es un libro, pero es que soy muy fan de Riverdale, así que tengo que leer Archie volumen 1, aunque sea el primero, ¿vale? Que lo están sacando aquí en España. Entonces, ¿por qué tengo que leer esto? Porque no es exactamente la historia de Riverdale, porque de hecho el volumen primero este, sí, es la llegada de Verónica al instituto y cambia un poco la dinámica entre Betty, Jackhead y Archie, pero no se habla nada de los Blossoms, sino pues de que pasa algo con un pintalabios, que hay como movida, pero me da igual, son los personajes que a mí me gustan de Riverdale, tiene ese ambiente de Riverdale, obviamente, así que pues obviamente tengo que leerlo. Vuelga a decir que no es una novela, es un cómic o novela gráfica. Hay una autora que escribió unos libros sobre chavales que controlaban los elementos hace muchos años, pero muy rollo en plan de tíos malotes, que están buenísimos y que, wow, tienen poderes peligrosos y así, ¿no? Muy ese rollo. Pero esa autora siempre hace proyectos interesantes. Y el próximo libro que va a sacar, que se llama Letters to the Dead, la autora es Brigitte Kemmerer, ¿vale? Disculpad, es Letters to the Lost, ¿vale? Bueno, pues habla de una chica que ha perdido a su madre, entonces va casi todos los días, bueno, muy asiduamente, al cementerio y escribe cartas y las deja allí en la tumba, en plan de, bueno, mamá, no estás conmigo, pero nos comunicamos así, ¿no? Es una manera de ella, pues, de lidiar con el dolor. Total, que de repente un chico ve esa carta, la lee y decide contestarla, en plan de, uh-huh. Entonces cuando la prota va allí y ve que la han contestado, ella contesta. Y empiezan a hablar por carta, pero ellos no saben quiénes son, hasta que un día en el instituto se dan cuenta de que se conocen. Y es todo muy plot twist, pero es que resulta, que obviamente, esto no lo dice en la sinopsis, que tienen algo que si descubren que los une realmente, se quedan con el culo torcido, que yo, pues, ya teorizo mucho, no con eso, pero bueno, que tiene muy buena pinta. Y pues nada, esto ha sido todo por el vídeo, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios qué cinco libros queréis leer que salgan en los próximos meses. Gracias por verme, nos vemos el domingo como siempre en este canal a 7 de la tarde. ¡Chao!